La cárcel es el último, perdón el uso de términos futbolísticos, pero la cárcel muchas veces es el último córner, el último centro del área para tratar de salvar a una familia o rescatar una vida para que esa vida pueda integrarse y no seguir enfrentando a la sociedad. Y bueno, a esa jugada hay que ir con recursos, con capacidad técnica, con lucidez de lo que son las demandas del siglo XXI, que no son las cárceles de hace un siglo. Las demandas de hoy son salud mental, trabajo social, apoyo a la familia, trabajo con los hijos de los presos, tenemos 10.000 presos, pero tenemos 35.000 hijos de presos, 35.000, miles de familias. ¿Cómo trabajamos con ellos? Hay un, debajo de la punta del iceberg, un enorme témpano con el cual nos liquidamos, nos damos de cabeza todos los días, pero solamente lo vemos cuando pasa lo extremo. Presos y presas. Presos y presas, perdón la generalización. No, digo, por la recorrida que hice, esto es una fotocopia de la cárcel masculina, la cárcel de mujeres. O sea, que están en las mismas situaciones. Bueno, allí pasa un... Bueno, ahí tenemos un problema que es, este... Pasa en casi todos los sistemas penitenciarios del mundo. El delito es cosa de hombres. En todo el mundo, las mujeres que cometen delitos no superan el 6 por 7 por ciento del total de la prisión penitenciaria. Los delitos que cometen son generalmente delitos leves, vinculados a situaciones extremas de pobreza, de receptación, drogas, y vinculadas al esfuerzo muchas veces para hacer sobrevivir a los hijos que tienen por sí solas. Entonces, y las mujeres son castigadas mucho más que los hombres. Tienen menos visitas, muchísimo menos apoyo familiar. Y el modelo de atención es, bueno, temas culturales que todavía nos afectan y que todavía no hemos logrado superar. Me consta los enormes esfuerzos y trabajos que hacen en este momento el Instituto Nacional de Rehabilitación y la dirección de la cárcel de mujeres, como lo hizo la anterior dirección, la actual dirección también está embarcada en mejorar ese lugar. Lo que ocurre es que el lugar que existe para la cárcel de mujeres en Colón es un lugar inadecuado que está colapsado deliciamente, arquitectónicamente. Las ventanas, las puertas, los caños, la eléctrica, los patios, los cerrojos. Y si no tienen recursos externos, esa unidad y esa institución, el Instituto Nacional de Rehabilitación, no lo puede arreglar. Usted puede ir al Chuy en un auto último modelo, en una cachila o en un monopatín. Le va a llevar distinto tiempo, pero va a llegar. Ahora, al Chuy no puede ir en un auto sin ruedas o en un monopatín sin ruedas. Entonces, un organismo que le faltan elementos básicos, no puede funcionar y no es un tema de buena o mala voluntad que la tienen, una buena voluntad y la buena orientación y buenos diseños técnicos. Pero si en este momento, en algunos puntos estratégicos, no se retoma el espíritu fuerte de la reforma de 2010, que yo lo señalo, fue un hito histórico, fue un gran avance, fue algo muy importante que se hizo y cuyos buenos efectos siguen hasta hoy. Si no se retoma ese espíritu de encarar nuevos temas, buscar recursos en otros organismos, en la salud, en la educación, en el Ministerio de Desarrollo Social, en las intendencias, en recursos extra presupuestales que pueden existir en organismos, en la presidencia, etcétera, es imposible superar eso. Es imposible que... Y es dramático ver esas unidades, por ejemplo, la cárcel de mujeres, que tengan que estar pidiendo recursos básicos a otras unidades para cambiar una canilla, cambiar un caño, para ver cómo se arregla un techo, poniendo a los propios internos a tratar de arreglarlo. Hay cosas que se requieren... Ya está inventado. Se requieren técnicos, se requieren recursos, se requieren arquitectos, se requieren obreros especializados, que vayan y arreglen ciertas cosas. Que las personas trabajen y ayuden, está buenísimo, es necesario. Pero, en fin, este tema golpea a toda la sociedad. No tener un buen servicio público de cárceles, de nuevo, pese a todos los esfuerzos, pese a todas las cosas que se han logrado, es un tema pendiente. Y ojalá este año, en el cual nosotros seguiremos trabajando, insisto, al servicio de todas las bancadas, somos un organismo autónomo, pero técnico, neutral, pero comprometido con los derechos humanos. Esperemos que sea un año donde haya búsqueda de acuerdos, donde se señalen líneas de futuro también. Pero hay cosas que están pasando hoy y hay cosas que hay que resolverlas hoy mismo y trabajar en el sentido de cárceles chicas es algo que está sobre la mesa. Bien. Juan Miguel Petit, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias a ustedes. A las órdenes.